Para la personita que nos vino a solicitar algo de Mar Azul Y dice, y dice Y llegó la sabrosura Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando voy al parque me pongo a acariciarla Claro Yo tengo una morena que me gusta pasearla Y cuando voy al parque me pongo a acariciarla Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y no te vas bonito porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas y todas dan consuelo Claro Y no te vas bonito porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas y todas dan consuelo Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y pasearla, deleitarla, acariciarla en el parque nacional Y sigue la sabrosura Y sigue la sabrosura Y tiene ganas de combate Y tiene ganas de combatear Cuando suena el merengue Empieza a rebolear Y le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Y le gritó Vicente Es bueno pa' bailar Mi compadre Clemente Es bueno pa' gozar Así se goza Mare Teresa baila, perenga panguechao También baila guaracha y zapato acurrulao Mare Teresa baila, perenga panguechao También baila guaracha y zapato acurrulao Le gritó Vicente, mi compadre Clemente 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 Mare Teresa baila, perenga panguechao Mare Teresa baila, perenga panguechao Mare Teresa baila, perenga panguechao También baila guaracha y zapato acurrulao Le gritó Vicente, mi compadre Clemente Le gritó Vicente, mi compadre Clemente Es bueno, va a gozar Y ahora les presentamos A Javier y a Jordión Arrecho Müre Teresa baila, perenga panguecho Gracias por ver el video.